Hola a todos, si eres nuevo en el canal, bienvenido, yo soy Paul y te quiero invitar a que vivas conmigo en este video El viaje desde la ciudad de Guadalajara a la ciudad de México para vivir toda la previa, el durante y el después Del clásico nacional entre América y Chivas Si te perdiste el capítulo anterior, te platico que casi perdemos el avión, pasó algo como esto Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vlog, estoy en un problemón, güey, porque el avión despega en alrededor de 25 minutos Me tengo que apurar, güey, porque si no no llegamos Así que bueno, en esta ocasión se supone que vamos con tiempo Así que no olvides suscribirte a este canal, activa la campanita de notificaciones para que te avisen cuando suba un nuevo video Y ahora sí, acompáñame Otra vez llegamos corriendo, güey, son las 8 y el avión despega 8.45 y yo sigo fuera de las puertas de abordar, güey Igual creo que no hay tanta gente, eh, creo, a lo que estoy viendo Y se logró, son exactamente las 8, las 8 con un minuto Así que nada, güey, la verdad es que está toda madre porque llegamos muy a tiempo Me empecé a poner nervioso porque el güey que recogía a la gente de los demás carros, ahí donde dejé el mío Pues empezó a llegar más y más y más gente, entonces dije, no mames Vamos a tardar muchísimo, pero no, todo súper bien Güey, en las bandejas no había nadie donde tienes que pasar la compu, tu mochila, las cosas metálicas y demás No había absolutamente nadie, entonces estaba súper perro porque pasé como si nada, güey Últimamente soy muy hate, güey, de pasarme, digo, porque llego tarde, ¿no? Pero últimamente soy hate de pasarme así cuando pasan todos a la fila Ese pasillito donde están todo el mundo ahí, güey, aperrados En tiempos de COVID a mí me parece una pendejada, güey, digo, es la forma más fácil de que se metan Pero como la gente va dejando sus maletitas arriba y todo, güey, se hace un filonón Siempre se los digo, no hay mejor sentimiento que este cabrón En teoría, llegamos creo que alrededor de las 10, 15 de la mañana, algo así Y ni le avisé a mi mamá, ahorita le voy a escribir a ver si me recoge Y si no, pues agarro un Uber y ya, ¿no? De hecho creo que va a volver un primo todavía a la casa Va a ser un desmadre, va a ser un caos el fin de semana Porque justamente venían al clásico Entonces, pero se va a poner bastante perro Y hemos llegado El vuelo bien, la verdad es que el vuelo bien No pude dormir absolutamente nada Pero sí me apendejé un ratito, como 5 minutos Y fue justo cuando aterrizamos Así que es súper mal, güey, no, no pude dormir Todo bien, ya le dije a mi mamá que voy para allá Así que, amená Bueno, hemos llegado Y justamente aquí tenemos a mi padrina de la visita A ver, espérame porque te ves muy oscuro Aquí lo tenemos, ¿cuántos años? ¿20 y qué? 41 masiva ¿41 masiva? Masiva ¿Qué cuánto es eso? A ver, Daniel, a ver si es cierto Que así corre 57 Ah, perro, ¿correcto o incorrecto? Correcto Bien vividos 47 años ya andó a la América Acá anda Saúl que es chiva hermano, güey Por eso no le podemos dar tanta cámara, güey Pero porque le vamos a ganar ¿Qué anda mi mamá? Ahí está, ya la conocen del video Toluca Ahí anda Alan que se rifó Con unos chilaquiles Ahí está la mención pagada ¿Cómo no? Ahí están al fondo Con queso, crema y todo lo que requieran Y bueno, teniendo a Francescoaco aquí a Julieta ahí en la pantalla Nos vamos a poner a editar A ventajarle a este vlog Para que luego no se me junte la chamba Con el video de mañana Así que bueno, bros Le vamos a dar un ratito a esto Y después de aquí yo creo que como algo Y me voy a ESPN al ratón Bueno papus, ya voy llegando a ESPN Al igual que el viernes pasado Pero voy tarde, güey O sea, tarde es un decir El stream comienza a las 5 Es un stream bastante grande Se publicó en casi toda Latinoamérica Así que nada, güey Miren, ahí está Creo que aquí en los pasillos Y así no puedo grabar Hasta que ya esté en el estudio Así que vamos de ando Miren nada más Estrenando a Charly Aquí anda con nosotros ¿Listo, güey? Todo listo, bro ¿Lo vamos a romper? Vamos a romper FIFA 22, 23, 24, 25 Hasta el 30, güey Creo que tenemos contrato Firmado hasta el 30 Tengo entendido Acá anda Juan Que está dando un tirote Con la compu Ahí ya te empapó Ahí anda Juan ¿Todo bien? ¿Todo ready? Sí, todo ready ¿Cómo estás? ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Estamos listos, eh Venga, a romperlo Unos momentos después Y es así como finalizó el directo En ESPN Les quiero contar que fue una locura Porque nos estaban viendo Casi 10 mil personas en directo, güey Esto es muchísimo Es muchísimo, güey Así que estamos súper, súper felices Y pues nada Ya ahorita me voy a casa Y a ver si mi tío Y mi primo Que no lo alcanzaron a ver ahí Este, pues ¿Qué van a hacer, güey? Para el cumpleaños de él Y mañana nos vamos directo al estadio Así que no Vámonos directo Y nada A casa de mi mamá Al día siguiente Muy buenos días, papu Se ha pasado otro día Ayer cenamos Unos tacos aquí en la noche Después de que llegué de ESPN Y de ahí ya No se los presenté A mi primo Algunos ya lo conocen De hecho, güey Ya salió en fútbol al Chile, ¿no? A huevo Al principio De hecho, en una de las miniaturas, güey Que creo que jugaba a todas las chivas Otras lindas Aparece así con un compa Haciéndome así, güey Bueno, así que Con Renato Saludos, Renato Chingas a tu madre Oye, güey ¿Y cuánto quedan hoy, güey? ¿Cómo lo ves el partido? ¿Tú que eres externo? Imparcial Ajá, imparcial Yo digo que gana el América Pero Yo digo que gana el América 1-0 ¿Sí? 1-0, sí ¿No crees que se hagan con una mamada De un chicotazo y eso mamada? No, ojalá que no, verdad Digo, yo preferiría que gana el América Y yo creo que sí Sí se lo lleva el América 1-0 Esperamos, güey Esperamos que sí Ahora nos vamos a ir a desayunar Yo creo No sé qué Como les dije ayer Fue que yo No sé, así vamos a ir Allá anda el chachito Que ayer cumplió años Allá anda el traidor, güey Ya les dije No les podemos dar mucha cámara, güey Porque es traidor Anda ahí con la de chivas Ódíame más, dice Así que nada Nos vamos a ir a desayunar Y ya directo Nos vamos a la Azteca, güey Va a estar bueno el día de hoy No les conté Pero Payín Me dijo que casi Casi perdió el avión, güey De hecho Bueno No lo perdió De que llegar tarde así Si no No salió su avión Cancelaron su vuelo Porque hubo una falla técnica En el avión Entonces nunca despegó Lo dejaron ahí Y después ya no le querían dar otro O sea, casi pierde El poder venir al clásico, güey Ya al final le dieron uno Y va a llegar como a las 4 de la tarde Del partido es hasta las 9 Así que Ay, güey Esto pasa Este tipo de cosas Pasan todo el tiempo, güey Pero bueno A mí Lo bueno es que nunca me ha sucedido Pero bueno Siempre hay que tener un plan B O estar ahí al pedo Para reaccionar en chinga Y pedirle a la aerolínea Algún cambio o algo Pero bueno Ahora vamos a desayunar Van todo el mundo Como es muy cerca Es un mercadito Así como que venden Quesadillas y la madre Vamos a ir caminando Y ya después todo Modo clásico Son alrededor de las 6.35 de la tarde Y ya vamos apenas saliendo De aquí de casa A mi mamá Para ir al estadio Hacemos media hora Y Payín ya aterrizó En Ciudad de México Quedamos en que nos vemos Allá en la explanada Así que bueno Y estamos aquí afuera Extrañaba Y extrañaba desde hace mucho tiempo Que estuviera la Azteca Con mucha gente afuera Güey La verdad es que últimamente Somos poca gente Cuando vengo a partidos Quizás de menor relevancia Y güey La neta es que está Súper Súper Chingón Que por fin Ya estemos Lleno güey O sea obviamente El aforo fue Superior para el clásico Pero la neta es que Estoy súper feliz De que De que De que se viva un buen ambiente Está familiar Todo el rollo Y me da mucho gusto Les decía en Instagram Que de ninguna forma Me da la sensación De inseguridad O que vaya a haber bronca O que se peleen Nada güey Hasta ahorita Todo increíble Y hubo bola de drogadictos ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué hacen? Un mensaje para la cámara Por favor Hay muchas cosas Aquí andan Mateo y Sebas A ver Mateo primero ¿Cuánto van a quedar en el partido? Dos a cero ¿Dos a cero? Sí Bien ¿Y tú? ¿Gana quién? La América Ah Dije no voy a contestar otra cosa ¿Y de este lado Sebas? Igual ganan dos a cero Venga Saludos Papá Ross y este güey Por fin llegó ¿Qué es verdadero no? Se logró Papá Ross Sí Fue una Un día De locos Cabrón De locos Desde las ocho y media de la mañana Estábamos ahí en el aeropuerto Papá Ross Y pues llegamos hasta las ocho De la noche Aquí al estadio No va a estar bien vergas güey La neta es que este güey Primero se le canceló el vuelo Luego después se pospuso el otro Y se iba alargando Y alargando Y alargando Al final llegó corriendo güey Pero bueno Alcanzó que es lo importante Y para grabar en Fútbol al Chile Las reacciones Así que Súper Súper chido Papá Ross Así es como suena El himno De la liga más poderosa De este planeta El himno De la liga MX Y papá Ross Así es como arranca Este primer tiempo ¿Me tranquilizas o qué? Papá Ross Ya me está pegando La tacha Dale me mulo Ya te pico Mira No Eso Medio tiempo El partidito Va bien güey Si bien es cierto Chivas ha tenido Las más peligrosas América intenta Dominar el partido Güey Payín se fue al baño Aquí yo ando con Lalo Güey Que justamente Viene también con Void Así que le tocó Aquí al lado de nosotros Y nada güey La verdad es que Como ya lo saben En el medio tiempo Casi no hago mucho Cuando hago entrevistas Aprovecho Pero hoy no pude hacer Güey No me dio El tiempo Ni la cabeza Güey Pero bueno Nada El Azteca Hermoso Como siempre Es una locura No mamen Termina el partido Y el Azteca Abuchea Ambos equipos Una locura Es así Es así como Ya voy saliendo Payín al final No se vino conmigo Güey Nos despedimos Y nos vamos a ver Mañana directo En el aeropuerto Se va a ir con un amigo Creo Yo me tengo que encontrar Con mi familia Güey Ya ahí directo En el estacionamiento Así que nada Bien güey Lástima que faltó el gol Igual los invito A que vean las reacciones En fútbol al chile Pero claro güey Con el gol Para cualquier lado Hubiera sido ya Un resultado mucho más Mediático Por así llamarlo Así que bueno Aquí ya vamos a guardar La camarita Porque ya afuera Ya saben Cómo está el pedo Y ahorita los grabo Ya estando desde el carro Al día siguiente Son alrededor de las 6.15 de la mañana Más o menos Ayer no les pude grabar nada Porque me puse a editar De en cuanto llegué Y tardó un buen En subirse el video Güey Ya no sé a veces YouTube güey ¿Por qué me hace esa mierda? Pero bueno Estoy súper muerto güey Dormí como 3 horas y media Y mi vuelo sale 7.55 Así que Ahorita voy a agarrar Las cosas de Payín Que te digo que Se fue con un compa Y vamos al aeropuerto Ya me encuentro En el aeropuerto Miren este muchachón Que no ha dormido ¿Cómo anda? Qué rollo papá Gracias aquí Amanecidos Pero pues al pie El cañón Yo decía Prefiero que el país No duerma A que se duerma Y no llegue Porque además Yo traía su mochila Pero bueno Ya más relajado No encontraras tu celular En las bandejas Te andabas rodeando Eh señora ¿Qué es el? Eh nomás Hay que ser Nada todavía Ya listo para dormirme todo Todo el pinche Bien paleta Vamos a hacer que los de seguridad No despiertan Así que nada Está estimado Creo yo Que llegamos Típico alrededor De las nueve De la mañana Más o menos Y es así como Hemos llegado Dormiste todo el camino ¿No güey? Sí, yo cerré los ojos Y ya estoy aquí Papá No existió el viaje El vuelo no existió Estamos esperando Que pase el camioncito Que me van a traer a mí El carro Luego voy a aventar Ahí para ir Donde dejó el suyo ¿Tú qué te vas a tumbar Todo el día? Sí, yo creo que voy a desayunar Ahorita Aprovechando que es tempranito Desayunar Hacer la meme un rato Y pues a domingar ¿No? Sí güey Una tortuga Un Mbappé ahogado Algo bien Sí güey No, yo No sé güey Pues aquí anda mi suegra Pues no lo sé Yo creo que No sé Iremos ahí a la casa De los tíos Oiga Si no pues ya me pondré A estar llegando Y a Y a prepararme Para el hunes Que hace un putizón mañana Pero bueno Ya estamos aquí Que es lo bueno Aquí no hubo fallas técnicas No hubo ni madres Vámonos Hemos llegado Y vean A esta preciosura ¿Qué? El maquillaje Te ve ¿Te pintaste la boquita? Sí Guau Mili No saben lo que se emocionó Milo cuando me dio tan hermoso Tania mucho que eres Erey Hola amor ¿Cómo estás? Muy bien Bueno papos Y con esto Vamos a cerrar este vlog O justamente con la sección financiera Donde les cuento cuánto me gasté Para ir a ver a la América A la Ciudad de México El vuelo en esta ocasión Me salió Dos mil doscientos pesos Aproximadamente Redondo desde Guadalajara Saliendo como lo vieron el viernes Y regresando el domingo A la mañana El servicio este Del estacionamiento Para mi carro y demás Me salió Trescientos ocho pesos Por lo que ya sean Alrededor de Dos mil quinientos pesos Como saben No pagué hospedaje Y por otro lado Cada boleto En la zona a la que fui Que yo diría que es Casi prácticamente Lo mejor que hay en el estadio Salía mil cien pesos Cada uno de los boletos Así que bueno Ya lo saben En este caso Yo solamente pagué Eso Dos mil quinientos Más o menos De comidas Y todo lo demás Pero en este caso No gasté el boleto Pero ese era el costo Mil cien pesos Y la gente que fue arriba Me enteré que fueron Trescientos pesos Obviamente más el cargo De servicio De la página de internet Así que muchas gracias Por haberme acompañado En un nuevo vlog No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos en un próximo video Porque cada video Es un viaje Al pasado Gratis Adiós Creepy Chau Chau